mis amigos y amigas muy buenos días a todos hoy estamos a miércoles 20 y que creen ayer les deje un recadito que no iba a haber vídeo porque hoy nos toca ir al trabajo ya hoy se vuelven a reabrir la mayoría o muchas de las tiendas en arizona no estoy 100% segura cuáles tiendas abrieron hoy o van a abrir hoy pero lo que sí sé que ya nos toca irnos a trabajar a nosotros ayer una de las suscriptoras me mandó una lista de algunas de las tiendas que decía que su horario iba a ser de las 10 de la mañana a las 7 así que revisen en línea parece que si hay algo que dice ahí pero nosotros no lo yo no lo he podido encontrar pero ella lo pudo encontrar así que vayan y revisen mis amigos si van a ir de compras que tengan mucha suerte encuentran muchos muchos ahorros y como les digo no se gasten lo que no tienen porque somos re buenos para hacer esto cada rato saluda los amor va medio dormido todavía hasta eso que ahora sí descansó pero pueden ser mi chiquillo este también trabaja conmigo así que ya vamos los dos es mi chofer hoy porque le dije que yo tenía que grabar hay amigos anda bien contenta por fin vamos a trabajar ya traemos nuestras mascaritas preparadas para ponérnoslas y pues ya vamos a ver cómo nos va porque este es el primer día que se abre así que vamos a mirar cómo actúan los clientes y cómo se portan portense bien por favor no nos den lata no nos hagan enojar portense bien que nosotros vamos a tratar de ser lo más amables que podamos con ustedes le digo a mi niño me gustaría ponerme la máscara así y ponerle una sonrisa así que él voy a preguntar a ver si puedo comprar una que tenga una sonrisa puesta porque el otro día cuando el primer día que fuimos a preparar la tienda para abrirla decía yo porque andan todos de mal humor todos se miran muy serios pues la verdad no nos puede mirar algunos y si no sonríen porque traen la boca tapada así que voy a preguntar a ver si puedo usar una de una sonrisa si me lo permiten pues la voy a buscar y me voy a hacer una mascarita me voy a llevar una de esas porque siento que todos ocupamos esta sonrisa todo el tiempo verdad así que mis amigos espero y se la pasen súper y encuentren muchas muchas ofertas buena suerte y cuídense tápense y lávense bien sus manitas cuando terminen de comprar sus cosas se acuerdan se laven su ropa antes de usarla y todo lo que vayan a comprar los quiero mucho los miro hasta el rato y a comprar otra vez al arroz como dijo mi hermano ayer yo no sé chiflar como dijo mi hermano el otro día le diremos a la tienda el no derecho el frijol no el arroz y se me olvidaba decirles para los que no saben mi chiquillo también tiene su canal pero se ocupa poner a trabajar más duro y meter más vídeos pero su canal se llama felipe montoya y siempre siempre va a estar en mi cajita de descripción el link para su canal y luego también va a estar siempre al final su carita que aparece para si quieren ir a suscribirse ahí verdad amor andrés pues los miro al rato miren pues aquí ya ando en mi receso y les quiero enseñar algunas cositas esta estaba por 37.99 y la rebajaron a 20 dólares es marca guest en color cafecito negro y rosadito muy preciosa la bolsita también aquí tenemos esta rosadita marca aldo hermosa se puede hacer crossbody tiene su cadenita muy muy linda la bolsita esta estaba por 30.99 y la rebajaron a 21.99 les digo unos ahorros muy muy buenos ahorita en la rod también están aquí estos zapatos sam edelman en rosadito la telita es como tipo gamusa algo así estaban por 22.99 y lo rebajaron a 7.99 que preciosura de zapatos miren nada más y bien bien hechos aquí están estos mark fisher 24.99 y lo rebajaron a 7.49 pero miren qué bonitos zapatos para ponerse con un vestidito o algo algo para salir y luego aquí están estos sam edelman también estos dicen que son muy muy cómodos pero nada más nada más no me gusta la parte de afuera 32.99 y rebajados a 6.49 miren qué bonitos si no tuvieran estos piquitos me encantarían esos zapatos aquí están estos también marca aldo chanclitas de mi tamaño que estaban a 19.99 creo y las bajaron a 10 dólares muy bonitas estas y si vieran el puñonón de gente que hay hay un target cerca de con nosotros y está llenísimo hasta pasa el target y pasa todas las otras tiendas la línea están dejando entrar de 120 personas más o menos pero miren déjenles enseñar el piso para que vean cómo cómo están las líneas aunque nadie la verdad los está siguiendo en serio se pasa a la gente como pueden ver por todo el piso están estas flechas que le indican a uno para qué lado darles así que aquí deberíamos de dar la vuelta pero como les enseño aquí miren vienen unos en sentido contrario es que tenemos que poner más atención para qué lado darle miren nada más aquí tiene que dar uno la vuelta para este lado miren aquí están estas cositas para el jardín yo las he mirado que les enredan como plantitas alrededor y éstas estaban por 30 dólares y las dólares y la rebajaron a 14.99 aquí están estas también que se me hacen muy muy bonitas estas también las he mirado plantitas alrededor de ellas esta estaba por 24.99 y la rebajaron a 11.99 todavía está un poquito carita pero muy buen precio estas plantitas han ido muchísimas ya quedan pocas porque estaban algunas hasta por 99 centavos esta está por 12.99 y la rebajaron a 6.49 y luego aquí tenemos esta preciosura que me encanta a mí esta estaba por 10.99 y la rebajaron por 7.49 muy poquita la rebaja pero de maneras muy bonita para 7.49 como pueden ver hay muchísimos de dónde escoger esta está por 5.49 miren me encanta la parte de abajo lo azulito está preciosa y para mí perfecta que se me mueren las plantas reales miren la locura del primer día de la rose aquí empieza la línea y da vuelta uno y todo por dentro está la línea de gente y luego también voy a dar la vuelta aquí otra vez y sigue la línea de gente ahí están todos esperando su turno de que los atiendan y da vuelta la línea todavía para este lado la tienda miren los carritos repletos de mercancía es una locura que la gente en verdad compre tantos pero tantas cosas y sigue la línea como pueden ver da vuelta hasta acá está la parte de atrás de la tienda y vuelve a dar vuelta a la línea y seguimos en la línea de nunca acabar y hasta acá está la mera parte de atrás junto a los juguetes es donde se termina la línea una locura verdad hasta ahí para la línea desde enfrente hasta acá está atrás y se da vueltas está de locos hoy ya acabé yo ya salí les tengo que contar algo estaba ahorita aquí acabo de salir agarré mis compras así que vengo sin aire de venir cargando las cosas agarré bastantes cosas en muy muy buen precio pero las risadas que tenía ahorita porque estaba entrada yo miren dejen les enseño aquí la troca estaba entrada yo tirando le agarrón es esa troca y le le movía el control y le movía el control y nada que se abría la puerta y mi hijo le ya falta que me haya traído el que se le haya bajado la batería la cosa esta con la que deslaquea o la que le quita el candado a la puerta esta cosita y le volvió a dar y lo y le tironeaba la agarradera la puerta y la mugre troca que no se abría hasta que de repente escuché el pitido en otro lado cuando la volvía a cerrar que pitó más para acá y luego ya me acordé ay nos estacionamos del otro lado qué bueno que no llegó el dueño de la troca y me me regañó por estarle tirando agarrones a su o tratando de abrirle la la puerta su a su camioneta pero hay que risa bueno mis amigas pues ya me voy a la casita porque tengo que llegar ahorita en cuanto llegue yo a ver son las 2 15 me toma 15 minutos en llegar a la casa y en cuanto llegue mis espositos se tienen que ir a trabajar para estar ahí a las 3 de la tarde así que no voy a tener tiempo ni de verlo pero ni modo estos son los horarios que nos dan ahorita pero miren miren déjenles enseño la línea de la ross miren allí está la ross la puerta y la línea corre todo 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 hasta acá ya son las 2 del día y la línea todavía está hasta acá y en la mañana cuando abrimos al principio a las 10 de la mañana la línea estaba hasta acá este lado como la segunda la segunda puerta más o menos allá donde empieza el target así que así de grande estaba la línea la gente se ha estado llevando carritos y carritos llenos de cosas bolsas las bolsas de marca las de la etiqueta anaranjada volaron como pan caliente esta se quedó vacío el rack en un ratito que en un ratito en cuanto abrimos porque había bolsas michael kors de 40 dólares de algunas kate spade también de 20 a 30 dolaritos así que súper baratas y acuérdense mis amigas que les digo que no importa cuando abra su estado si más tiempo se tarda en abrir su estado de seguro que van a encontrar mercancía mucho más baratas y aquí fueron que cinco semanas y bajo tanto la mercancía ya me imagino allá cuando les abran a ustedes el estado como los de california que ya llevan bastante tiempo cerrados ya lo que se se van a tardar mucho más en abrir así que no se desesperen las ventas y los bajos precios los van a estar esperando en cuanto abran la puerta eso sí tengan seguro manténganse pues lejos de la gente en facebook hace ratito estuvimos mirando donde se andaban dos mujeres agarradas de las greñas no sé por qué razón pero me imagino que ha de haber sido por mercancía no lleguen esos extremos portense bien y diviértanse y manténganse seguros manténganse lejos porque de repente del puñito de gente porque de repente si surge que se hacen bolitas y no hacen caso a lo que uno les dice y si uno les dice que se retiren o que no pueden caminar por el pasillo en sentido contrario como deben de ir caminando a lo voltean a uno y lo miran y ni caso le hacen así que tengan cuidado mis amigas nada más acuérdense que así como ustedes se están sintiendo todas sofocadas con la máscara también nosotras fue horrible fue horrible como decía Eugenio Derbez una cosa de locos andar con esa máscara puesta y moviéndose a la carrera que un rato respira uno y se le pega toda la máscara en la boca y pues ya no puede uno ni respirar a gusto así que mis amigas ya me voy a casita las miro en un ratito a ver qué llego y hago de comer porque pues como soy mamá tengo que salir del trabajo y todavía pensar en qué vamos a a comer en la casita amigas y amigos pues ya llegué a la casa acabo de regresar miren miren esta preciosura de hombre miren este amor que llegó y ya había hecho de comer nada más no miren el cochinero que hizo porque hace un marranero cada vez que hace de comer pero miren doró carnita aquí que hizo de más pero de todas maneras la vamos a usar para tacos pero como les digo no miren el cochinero porque siempre hace un despapalle pero miren y eso espagueti muy bien mi amor ese es su regalo ese es su premio por haber hecho de comer miren esa preciosura toda griñuda toda griñuda mi princesa acabo de llegar así que tengo que arreglarme porque quiero todavía y no arreglarme sino ponerme a hacer lo que tengo que hacer porque todavía quiero ir a mirar algunas cositas a la tienda y pues acuérdense que no los carros les quite la aseguranza y no me di cuenta que tenemos si los quiere poner uno acuérdense que les hice un vídeo de eso que les iba a quitar la aseguranza porque no trabajamos en más como 50 días más o menos así que era puro dinero en vano que iba a estar gastando yo en las aseguranzas así que lo que hice puse dos carros en storage que viene siendo como que los aguardó uno y nada más dejé la troca de mi esposo con aseguranza y hasta ahora que les trate de asegurar otra vez me enteré que tengo que esperar 30 días para poderlos asegurar de nuevo y así que los 30 días se cumplen este domingo así que por mientras voy a tener que andar vuelta para arriba y para el trabajo llevando mi chiquillo al trabajo y pues todos usando el mismo carro pero gracias al eterno que que pues de alguna forma nos estamos acomodando y luego ya mi hermano ramón ya se convidió que use su carro que el cabo que aquí vive al ladito mío así que muchísimas gracias a mi hermano todo el tiempo siempre hace lo imposible de tratar de ayudarlo a uno pues y pues ahí tengo los carros estacionados pero no los quiero usar sin aseguranza porque ya ven que si lo para aquí el policía uno y no trae seguro uno hasta le pueden levantar el carro así que por mientras voy a tener que andar para arriba y para abajo y como tengo que recoger mi chiquillo a la tienda cuando termine de trabajar así que de una vez voy y miro más cosas a ver qué más se me pega porque hay tantas tantas cosas ahí después les enseño que fue lo que traje pero por mientras mis amigas aquí les paro este videíto porque tengo que asegurarme de ponérselos en línea y luego también terminar de limpiar aquí y correr otra vez a la tienda así que gracias por haberme acompañado hoy en mi día espero les haya gustado este vídeo acuérdense les voy a poner el canal de la chiclecitos y me queda extra de lo que grabé se los voy a poner allá las miro hasta la próxima besitos a todos adiós